El Instituto Oceanográfico de la Armada a través de sus redes sociales advirtió que durante el periado de carnaval están pronosticados oleajes en las zonas costeras del país, oleajes altos. Diego Cuenca nos explica para que los turistas que viajen a la playa tomen precauciones. En Guayaquil, en la sala de operaciones de la Armada, monitorean el mar para conocer cómo será su comportamiento en los días del carnaval. Desde allí, miembros del Instituto Oceanográfico hacen recomendaciones a los bañistas para que tomen precauciones durante el periodo de oleaje, que será desde la tarde de lunes 4 hasta el martes 5 de marzo. El capitán Edwin Pinto explica cómo será este fenómeno. Esto podría causar que el mar esté un poco más agitado y corrientes de resaca que deben ser tomadas en cuenta por la ciudadanía. Esto no significa de ninguna manera que no se pueda asistir a las playas o que exista un riesgo excesivo de ir al mar. Luego del feriado también está previsto que exista aguaje, que producirá el incremento del nivel del mar. Eso sucederá desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de marzo. Mientras tanto, desde el INOCAR también recomiendan a los turistas estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.